Bienvenidos a Con España Cuesta de Atención porque hemos tenido que dar la vuelta a los contenidos del programa porque aquí las peripecias, las aventuras de Pablo Iglesias no terminan. Bueno, ¿dónde lo vamos a tener? En la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia. ¿Qué es la Comisión Delegada de Inteligencia en España? Es el organismo que está dentro de Moncloa, de hecho se conforma, o hasta ahora se conformaba, por los ministros de Economía, por el ministro de Interior, por el ministro de Defensa, más Vicepresidencia. Y ahora, bueno, pues la norma se va a ensanchar para permitir quien entre, pues directamente Pablo Iglesias, el responsable del partido de Podemos, que va a entrar en este organismo. ¿Cuál es la principal función? Bueno, pues el diseño de las líneas maestras, de las líneas directrices, del CNI, de nuestra inteligencia, de los espías, por decirlo de una forma llana. Ahí es donde va a estar Pablo Iglesias. Claro, esto empieza a plantear ya algunos problemas ya no solamente de imagen, no solamente exteriores, sino también interiores. Los exteriores yo creo que son obvios. A ver cómo le explicamos a Estados Unidos que tenemos a un personaje que está relacionado con Irán, que está relacionado con Venezuela, que está relacionado con Bolivia, por cierto, no con la Bolivia de ahora, no con la de Evo Morales, que está relacionado con Ecuador, no con el Ecuador de ahora, no con el de Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Que es más que normal o sería más que lógico que haya tenido en algún momento contactos con Cuba, con la Cuba de los Castro, con la Cuba de los dictadores. Bueno, pues a ver cómo se lo explicamos. A ver cómo le explicamos, por ejemplo, a Israel que tenemos una persona que directamente cobra o ha cobrado de Irán. A ver cómo se lo explicamos. Porque esta persona va a tener acceso directamente a las líneas maestras, repito, de los principales planes y estrategias de inteligencia de España. Vamos, traducido, que si hay un posicionamiento de España para intentar bloquear determinado desarrollo armamentístico nuclear de Irán, él lo va a saber. Que si hay un posicionamiento de España para favorecer la entrada de empresas israelíes, precisamente para permitirles que tengan más capacidad de desarrollo y poder combatir determinadas amenazas como las de bola, él lo va a saber. Si resulta que nosotros decidimos que colaboramos con la DEA norteamericana para llevar adelante la famosa investigación sobre el narcotráfico del narcodictador Maduro y resulta que eso afecta a pagos que hayan salido de ahí a determinados partidos políticos, lo va a saber. Y así podríamos seguir durante toda la tarde y durante toda la noche. Bueno, ese es el organismo al cual va a dar esa entrada, porque Pedro Sánchez lo ha querido, a Pablo Iglesias. Ya hablaremos de ello, por supuesto. Y a lo largo del programa vamos a hablar también, la verdad que este programa va totalmente hilado de esos escándalos que en caso de que fuese un partido de derechas, ustedes verían hasta la caja de galletas, básicamente, las fotos de los responsables, pero como afectan a partidos de izquierdas o partidos nacionalistas, no los habrán escuchado en ningún sitio. Bueno, no sé, me imagino que sí que se habrán enterado del derrumbe de Zaldívar, pero ¿se han enterado que el derrumbe de Zaldívar, es decir, en un gobierno comandado por el Partido Nacionalista Vasco, nacionalistas, más el Partido Socialista Obrero Español, socialistas, había un informe que les alertaba antes de 100 días, con 100 días de margen, de que podía ocurrir lo que ha ocurrido? Eso a que no lo han oído. Bueno, pues eso ha ocurrido. ¿Sabían que además se habían concedido licencia para acumular amianto y lo han estado negando? Tampoco lo habrán oído, ¿verdad? ¿Sabían que los bomberos y la Archaina, las policías autonómicos vascos, acudieron a la zona sin que se les avisara de que había restos de amianto? Tampoco lo habrán oído, ¿verdad? Bueno, pues todo eso ha ocurrido. ¿Se imaginan exactamente dónde estaría, vamos a poner un ejemplo, la cara de Esperanza Aguirre si le hubiera ocurrido algo así? O sea, posiblemente ustedes abren una caja de galletas y les salen las galletas con la caja de Esperanza Aguirre. Abren un sugus y les aparece en el dorso del papel más en el sugus, ¿verdad? Y en todas partes acompañado de chorizo, asesino. Lo digo porque básicamente hay dos personas desaparecidas en el tema de Zaldívar, con el cual, con todo el dolor de mi corazón, pues yo creo que tendremos que ir admitiendo que es complicado que hayan corrido una suerte medianamente admisible. Bueno, pues esas dos personas, les puedo asegurar que en otro caso, en caso de que hubiese sido otro tipo de político, no nacionalista, no de izquierdas, no socialista, en estos momentos estaría sirviendo para bastallas, para campañas, para movilizaciones, para manifestaciones. Vamos a hablar a lo largo del programa también de otra cuestión. Habrán escuchado el tema de Mallorca, algunos, del tema de los centros de menores. Bueno, pues en Valencia, en la Comunidad Valenciana, el marido, porque en aquel momento era marido, de Mónica Oltra, abusó de una menor. Lo puedo decir con esta tranquilidad porque por muchas ganas que me tengan de llevarme a prisión, resulta que hay una sentencia de diciembre de 2019 que lo dice taxativamente. Abuso de una menor en un centro de menores. ¿De quién era la tutela? De la administración, en este caso, la autonómica, la valenciana. Vale, ¿quién era la consejera del ramo? La que en aquel momento era la mujer de la persona que abusó. Mónica Oltra, viceconsejera en aquel momento y vicepresidenta en estos momentos con el famoso pacto del botánico. ¿Saben lo que ha ocurrido? Que cuando se ha instado que se investigara, el Partido Socialista, Podemos, muy feministas ellos, y Compromís han bloqueado la comisión de investigación. La han bloqueado para que no se pueda investigar qué es lo que ocurrió. Van a ver luego el informe de la Fiscalía, porque no es que lo hayamos dicho en lo que hay diario, que lo hemos publicado, no, no. Es que quien lo ha dicho ha sido la Fiscalía. Llama poderosamente la atención cómo se retrasó la entrega de pruebas, llama poderosamente la atención la falta de diligencia, con una absoluta falta de competencia, etcétera, etcétera. Así va todo el escrito de la Fiscalía. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente que se retrasó el conocimiento de la denuncia, cuatro meses, y que se retrasó la entrega de los informes que se habían encargado dos años. De hecho, cuando se entregó, había concluido el juicio oral. Bueno, para colmo de colmos, resulta que cuando acude la persona, la afectada, la niña, la menor, a sede judicial, resulta que tuvo que ir exclusivamente con la representación jurídica de la Fiscalía. ¿Por qué resulta que ese mismo gobierno de Chimo Puig y Mónica Oltra le podrían haber puesto una representación de la abogacía autonómica de la Generalitat? ¿Y qué decidieron? Que no, que no convenía, que no compensaba. Bueno, pues esto ha servido para que ataquen a Ocidiario y no para que ustedes encuentren en la famosa caja de galletas la cara de Mónica Oltra. Bueno, iremos hablando de todo esto a lo largo del programa. Por cierto, Chimo Puig, un saludo, que nos están viendo ahí en Valencia, ahora les digo dónde se nos puede ver en todas partes. Chimo Puig, ya sabemos también que enchufó a su hijo en la empresa de su hermano, con corvo a una subvención de 18.500 euros. Creo que le ha salido barato, el negocio le ha salido barato al hermano, al padre y al hijo. Pero bueno, tampoco lo habrán escuchado, ya saben, la caja de galletas.